...pues ya lo indicaron la dirección exacta donde yo me ubico, donde un aparatoso accidente se registró. Se habla ya de dos personas fallecidas y varias heridas, dentro de ellas un conductor de motocicleta quien quedó debajo de un camión de volteo, quien llevaba arena. Y esto quedó debajo porque perdió los frenos y fue a empotrarse a una vivienda. Además, arrolló a cinco vehículos y a este conductor de motocicleta, bomberos voluntarios y municipales trasladaron rápidamente diferentes unidades quienes auxiliaron a los heridos, pero nada pudieron hacer por dos personas fallecidas quien se da ya acá el reporte a la espera también del Ministerio Público. Bayre Morales está con nosotros, de los bomberos voluntarios, para que nos dé informe sobre esta emergencia que ellos cubrieron en este sector y tienen ellos también ya una persona, es una mujer exactamente fallecida. Un día más bien, así los amigos de Sonora que nos informan en esta dirección, un camión que a la tierra se desconecta o según pierde el sistema de frenos impactando contra tres vehículos. Uno de ellos está expulsado a lo que es una cata, justamente indican curiosos que pasaba una dama de 30 años de edad, la misma fallecida, consecuencia de politraumatismo. El camión impacta en una herrería, se trabaja con bomberos municipales, es un aproximado de unos 20 minutos para rescatar a dos motoristas que quedan abajo del camión. Uno de ellos queda fallecido, el otro está ladado hacia un centro asistencial. El piloto del Picofe está ladado con trauma de sobra, hasta lo que es un centro asistencial privado. Otros dos vehículos resultan con impactos en su estructura. Las personas en el interior solo presentan crisis nerviosa. Podemos observar que personas también con crisis nerviosas acá en este sector, porque tomando en cuenta que se quedó sin freno y toda la gente gritaba en este sector. Sí, así es, varias viviendas se encuentran en este lugar, incluso los trabajadores que están a pocos metros en un paso de nivel que están construyendo se ven afectados ya que ven pasar este automotor a gran velocidad, según indican, presentan crisis nerviosas, están siendo atendidos en el interior de unidades de bomberos voluntarios. Aproximadamente cinco viviendas, indican las personas que ellos están haciendo su almuerzo cuando escucharon este gran sonido, salieron de inmediato, vieron la cantidad de vehículos regados por las cintas fálticas, dañados totalmente en su estructura, con lo cual se fueron atendidos también por bomberos voluntarios. Muchas gracias, ya escucharon el trabajo que realizó bomberos voluntarios en este sector. Continuamos con esta cobertura, porque Sonora está en todos lugares, transmitiéndole acá en vivo toda esta información sobre el trabajo que realizan los bomberos voluntarios y municipales en este sector. Estamos llegando donde hay otra víctima. Podemos observar que el motociclista que fue arrollado, que quedó debajo de este pesado camión, pues aún mantiene el casco puesto y es lo que podemos observar a la espera del Ministerio Público. También está Carlos Hernández para Radio Sonora. Carlos, coméntanos por favor, el trabajo que realizaron, cómo fueron alertados ustedes hasta este sector. Efectivamente, pues, nuestra cabina central de bomberos municipales recibió un llamado a través de agentes de la PMT que se encontraban acá por la 28 avenida, regulando el tráfico, indicando de que un camión de volteo había perdido el control y que pasó colisionando a otros vehículos, incluyendo a una patrulla de ellos. Inmediatamente se destacan ambulancias de la estación más cercana y inmediatamente solicita el apoyo de más unidades con equipo especial de que ya que habían varias personas afectadas y también habían personas atrapadas. Se utilizó, pues, equipo especial para poder rescatar a una persona viva y a otra fallecida. ¿Aún la víctima tiene su casco puesto, Carlos? Se pudo observar que la persona sí tenía el casco puesto. También se observó que la motocicleta se encuentra todavía debajo del motor de este camión de volteo. Muchas gracias, Carlos Hernández. Así le sirve Sonora. Acá, transmisión directa desde este punto donde nosotros estamos transmitiendo. Podemos observar debajo de este pesado camión la motocicleta de esta persona, de esta víctima, que le acaban de informar un hombre y una mujer. Más de 60 años, la señora 67 años exactamente, quien fue arrollada cuando este perdió el control y este se fue a empotrar a esta vivienda donde nosotros nos encontramos y acá es un parqueo prácticamente. Fueron dañados 12 vehículos, fueron un promedio de 6 vehículos dañados y también destruida totalmente una motocicleta donde contamos que esta persona quedó arrollada totalmente debajo y utilizaron ese equipo hidráulico para poder extraer el cadáver de debajo de este pesado camión. Así, el escenario fuerte, imágenes muy fuertes acá en este accidente de tránsito en el sector de la zona 10 capitalina. Con la media de la radio, Sonora en la noticia.